En diferentes puntos de la ciudad se puede ver a personas que se encuentran en situación de calle. Algunos han sido grabados en video por su extraño comportamiento. A otros se les ve pidiendo dinero o recostados descansando en algún lugar. Ante esta situación, en Cajeme se aplica el programa Rescatando Vidas, que busca sacar de las calles a estas personas. Lo primero es atender eso, hacer la valoración, luego pasa a un baño, a un corte de pelo, a un corte de uñas, a un cambio de ropa y lo mandamos a un lugar, si no va al hospital general, lo mandamos a un lugar donde se alimenta y donde empieza pues un proceso de... Pues los estamos mandando a los centros de rehabilitación normalmente porque todos en situación de calle normalmente presentan algún tipo de adicción. Pasamos a un centro de rehabilitación, ahí ocupamos un poquito más de tiempo porque tenemos que hablar a Salud Mental en Hermosillo y esperar a que nos den la cita para que los podamos mandar. Cuando ya no los aceptan, no los mandan y luego ellos no los regresan en tres semanas y ya con medicamentos nosotros los asignamos a un centro donde ya se están tomando el medicamento y en ese tiempo nos da tiempo para que el trabajo social del DIF empiece a buscar a la familia y se empiece a hablar con ellos y se empiece a decirles, oye aquí tenemos a tu familia y hacer el contacto de reencuentro. Aunque ya se trabaja en un censo y recabación de datos, se tienen fotografías, direcciones y nombres de estas personas, aún se desconoce la identidad de quien falleció en las afueras del hospital general durante el fin de semana. Este no se encontraba entre las personas ya registradas. No más sabemos que es una persona de aparentemente 60 años en un grado superlativo de desnutrición o de alguna enfermedad tipo tuberculosis o tipo sida por la condición en la que se encontraba el señor, pero no tenemos datos de, de hecho nosotros en nuestras fotos que tenemos de las personas que estamos encuestando y ubicando, él no estaba, él no estaba en esos datos que tenemos nosotros. La presidenta del voluntariado del DIF y primera dama, Margarita Vélez, dice que son 44 personas las que ya se han atendido a través del programa Rescatando Vidas. 17 de estos resultaron ser foráneos y ya regresaron con sus familias, además de otros 7 cajemenses que también mejoraron su situación. Otros cuatro casos fueron canalizados a Hermosillo para el cuidado de su salud mental y otras cuatro personas fueron canalizados con sus amigos también para rescatarlos de las calles. Los lugares en donde más se concentran estas personas son el primer cuadro de la ciudad, las plazas públicas, el ferrocarril, el IMSS, la central camionera y el hospital general, por mencionar algunos puntos. Queremos aprovechar para pedirle a la comunidad que cuando encuentren, que ellos vean a personas en situación crítica, que por favor no los hagan llegar aquí al DIF, que paren una unidad de seguridad pública, que hablen al 911, que se comuniquen por Facebook, que hablen a cualquier radio, que hablen a cualquier medio de comunicación, pero que nos avisen para nosotros poder ayudar a estas personas. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias.